¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, en el día de hoy, hoy domingo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Seguimos con el nuevo DLC gratuito, con la nueva actualización gratuita, por eso es que lo que os voy a enseñar hoy necesita que le deis al botón de like ya. O sea, si no le has dado al like, no sé qué estás haciendo, que no le das al botón de like, porque lo que os voy a enseñar hoy son nuevos personajes personalizados de forma oficial, sin mods, sin trucos, sin trampas, sin cartón. Y os voy a explicar cómo conseguirlos. Antes de nada, ya tengo mi personaje personalizable, lo tengo aquí, Mark Yosin, con la insignia de Time Patroller, y además, con este pelo característico, con este rastreador dorado, y con esta ropa de Broly que le queda realmente increíble. Antes de nada, decidme, dejaros hacer un poquito de publicidad de algo, y es que tengo un canal, que en la descripción lo vais a encontrar, DBZMark, donde vamos a subir vídeos de la nueva generación de consolas, vamos a dar opiniones, va a ser un poquito de vlogs, ¿no? Es el canal DBZMark, oficial de Twitch, por tanto, tenéis el canal de YouTube DBZMark, donde somos ya casi 2000, y ahí voy a hablar de cositas de PlayStation 5, de Xbox, voy a dar la opinión, voy a estar en contra de la guerra de consolas, y esos vídeos son muy entretenidos para que los podáis ir viendo. Por tanto, abajo os pondré, uniros a mi canal de consolas DBZMark, lo pondré ahí, podréis seguirme, y me podéis seguir en Twitter y en Twitch, donde estoy activo y donde vamos a hacer directos, de hecho, hoy voy a hacer un directo de Los Vengadores. Bien, antes de nada, vamos a jugar hoy un gameplay con los personajes personalizables de Dragon Ball Xenoverse 2, los nuevos del último DLC, y os voy a enseñar cómo conseguirlos. Primero os voy a enseñar mis personajes, para que los veáis, porque realmente son increíbles, luego os enseñaré cómo conseguirlos, y luego atentos a Instagram, porque voy a subir un vídeo si nos dan la ropa de la Kaioshin del evento que hay activo ahora. Para empezar, hemos personalizado a Broly, este Broly es el Super Saiyan legendario de verdad, lo tenemos ahí, y vamos a hacer un combate contra él. Mirad la ropa, que está muy guapa, este Black Janemba, que lo habéis visto en el canal y lo habéis apoyado, lo habéis dado al botón de like, con lo cual, realmente es brutal. Y tenemos este androide número 17, que también he personalizado, porque creo que así me gusta muchísimo más. Tenemos a Tapion, este Tapion mola también. Tenemos a Gogeta Super Saiyan Blue Ángel, que la verdad es que es increíble. Tienen habilidades también cambiadas. Tenemos a Trunks Time Patroller, este Trunks me gusta más que el original del juego. Tenemos a Vegetta, millonario, y tenemos a Goku, millonario. Todo esto lo vamos a probar hoy en el canal. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se consiguen estos personajes? Pues con unas llaves de personalización que vais a ver aquí. Las vais a ver aquí. ¿Veis estas llaves? A mí me faltan algunas, ¿eh? Me falta la 4 y la 7. La 4 y la 7 no las tengo. ¿Cómo se consiguen estas llaves de personalización? Pues bueno, en los eventos que últimamente Bandai Namco está poniendo y que están aquí arriba. Están nada más y nada menos que aquí arriba y son realmente brutales, increíbles. Porque no solo podéis ganar personajes, sino que podéis ganar pantallas de carga y mascotas como esta que tengo aquí. Como el Zenosama, que me acompaña en casi todos mis gameplays. En esta misión secundaria, aparte de que nos van a dar la ropa de la Calle Sin del Tiempo, nos dan llaves de personalización y con esto podemos personalizar personajes. Obviamente, tenéis que tener el DLC. Pero está muy bien. Y yo les he cambiado las habilidades y hoy vamos a luchar en el canal contra estos personajes y le vamos a dar bastante caña porque creo que realmente la lucha contra los personajes personalizados debe de ser increíble. Vamos a ir a combates offline. Combate libre. 2 vs 2. Y voy a luchar contra los Super Saiyans 4, ¿vale? Las pantallas de carga también están cambiadas. Un like lo agradecería muchísimo. Yo y la Kaioshin contra el Super Saiyan 4 millonario. Y Goku y Vegetta Super Saiyan 4 millonario. Tienen habilidades cambiadas, lo vais a ver. Y realmente son increíbles los personajes. Realmente son brutales. Es una cosa que yo he visto y he dicho, buah, está guapísimo. Lo tengo que compartir con los Saiyans. Mirad qué dúo. Mirad qué Goku y qué Vegetta personalizables. Porque nos van a dar bastante de qué hablar en este gameplay. Y eso me gusta. Eso realmente me parece realmente brutal. Bueno, 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 bueno. Han ido los dos a por mí. Madre mía. La caesión del tiempo a ayudar como que no, ¿no? Madre mía, qué fuertes están. Están dando fuerte, ¿eh? Madre mía. Veo que el puño subocante no le ha hecho nada. Madre mía, ¿cómo? ¿Cómo empiezan? ¿No de fuertes? Bueno, pues tendré que... Tendría que extremar las medidas de precaución. Con el Super Saiyan Blue. Vale. Voy para arriba. A ver si me deja. Me ha dado. Me está dando Vegetta bastante fuerte, ¿eh? Me está dando bastante fuerte. Pero ya me he cabreado. Se la ha parado. La caesión del tiempo ha muerto, ¿eh? Es que son súper... Son súper buenos esos personajes. Voy a intentar curarme. Aunque no me van a dejar. Vale, voy a intentar ir a por la caesión. No me dejan. Tengo que eliminar a Vegetta. Madre mía. Es que van los dos a saco por mí, ¿eh? Me han reventado. Son súper fuertes. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto. Son súper fuertes. Súper mega fuertes. Mi equipo pierde. Voy a intentar hacer la revancha contra estos dos. ¿Habéis visto los personajes personales? Bueno, la revancha no. Vamos a cambiar de selección de personaje. Goku y Vegetta nos han ganado. Realmente son bastante fuertes. Ahora voy a seleccionar a Goku conmigo. Contra el Broly personalizado. Y el Trunks. Trunks. Trunks trae me para Torora. Que me parece que Trunks trae me para Torora. Puede dar bastante juego. Como digo, este pedazo de gameplay es brutal. Y esto se puede personalizar gracias al nuevo DLC. Realmente es increíble. Realmente es brutal. Y las habilidades de los personajes han cambiado. Habéis visto que tienen el super cañón garlic. Tienen un montón de cosas que realmente hacen que el juego sea, pues bueno, pues más entretenido. Más divertido. Voy a tener un poco más de cuidado aquí. Veo que se pone muy tonto. Habría que eliminar a este Broly primero, ¿eh? ¡Ora, ora! Se pone muy tonto. Es que los dos a por mí no puede ser, hombre. Los dos a por mí no puede ser. Los dos a por mí no puede ser, ¿eh? Mira, aún no lo he reventado. Es que ir a Divina Purificación... Ir a Divina Purificación revienta. Ven para acá. Lo quiere. Lo va a revivir. Lo va a revivir. Pero no lo voy a dejar. No lo voy a dejar porque le voy a meter un rugido... Que lo voy a reventar. Te lo juro que lo reviento. No le he dado. ¡Vamos! ¡Buena! Es que este Goku... Este Goku, como digo, gente, revienta. Es realmente brutal. Y es que lo tenéis que probar. Tenéis que probar las personalizaciones. Si tenéis los DLCs, tenéis que jugar el evento. Porque el evento realmente es increíble. Realmente es brutal. Este evento y todo lo que se está viviendo en Dragon Ball Xenoverse a día de hoy. Me parece una cosa bárbara. Y Saiyans, os animo. De verdad, os animo a que juguéis los eventos y a que volváis a Xenoverse 2. Porque es increíble. Yo esta noche estaré en directo en Los Vengadores en Twitch. Podéis pasaros, podéis suscribiros. A mitad de precios. Subtenver en el canal de Twitch. Y tenéis mi canal de YouTube. Que está en la descripción. Y que se va a llamar DBZ Mark. Lo tenéis ya... Bueno, el canal de YouTube lo vais a tener en la descripción. Voy a hablar de la nueva generación de consolas y de todo eso. Y yo creo que va a estar bien ese canal. Y que vais a disfrutar de grandiosos vídeos. Que no sean de gameplays. Sino hablar de la generación de consolas. Pero que no sean de gameplays. Sino de la actualidad de las consolas en general. Yo me despido. Con esto quiero decir que le deis al botón de like. Que activéis la campanita para más directos y más cositas en Dragon Ball Xenoverse. Tenemos que mirar los nuevos sobres del modo W colisoio. Muchísimas cosas más. Mi nombre es Mark. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.